El trabajo de calle y este político urbano que armé, que consta de cinco piezas, cada uno era individual, pero yo armé esta segunda instalación para el premio Montevideo. Esto comenzó en 2012, 2013, obviamente de circular en la calle mismo, la vida diaria de todos, pero yo lo tomo como una que te alimenta para generar preguntas y dudas y la calle misma es la que te alimenta o me alimenta a mí para generar obras o generar determinadas piezas con mi discurso, no sé qué es lo que quiero contar o qué es lo que quiero decir en ese momento. Todo había surgido, yo había estado tomando unas clases con Gustavo Tavares en el taller Tavares después de todo un proceso de haber asistido a la escuela a Bellas Artes y como que necesitaba dispararme o tener como una esencia diferente a lo que se me amaba en la escuela, que era todo un proceso, por lo menos en el taller Cveso, que era un proceso más de pintura, tan necesitaba que como tomar algunas cosas más. Tuve unas charlas con Gustavo, ingresé al taller de él con otras libertades y ya empecé a trabajar con otros materiales que era como que lo necesitaba. Después de todo eso, que fue un periodo bastante corto, no fue extenso, surgió todo el colectivo Marte con la gente que estábamos trabajando y bueno, entonces empezó a dar como salir a trabajar a la calle, algo que necesitaba yo hacer algunos stencils y empecé a trabajar con las cintas industriales, con las cintas pato, cosas que también venían del trabajo, cosas que uno tenía ahí y las cintas industriales de colores amarillos, negros, las blancas, las rojas, entonces empecé a trabajar en la calle con eso, encintando columnas, puertas, era como un trabajo en la calle que me interesaba mucho, salía en la noche y hacía mis cosas y bueno, ahí quedaban, duraban algunas un poco más, algunas no duraban nada porque de repente pasaba un hincha de Peñaroli y se llevaba la cinta, era como toda una cosa estética, geométrica, pero lo tomaban por el lado de los equipos de fútbol y bueno, desaparecían y volvía a intervenir y bueno, seguía eso. En un momento empecé a hacer registros de esas intervenciones urbanas que hacía y empecé a tomar registros que me empezó a interesar mucho los tags y los grafismos de colegas que andaban de gente y andaba también en la vuelta haciendo sus pintadas, pero me interesaba no capaz que tanto el dibujo, sino los tags y los grafismos callejeros que veía por ahí, de repente se me metía en la cabeza como una forma geométrica que también podría utilizar y empecé a hacer como un banco de datos, de imágenes, con toda esa fotografía de grafismos y en un momento me vi como con las ganas de trabajar con todo ese material y empecé a trabajar lo que era calle, yo siempre con el disparador de la calle, empecé a trabajar en digital, esos grafismos, entregarlos, después sublemaba tela y ahí salió un material más gráfico y no tanto esa intervención urbana que hacía. Bueno, todo ese alimento que me daba la calle fue como mutando y para mí creciendo. Después, como ves, con todo el tema de la violencia, que uno va mamando, que no está solo, obviamente que lo vemos en todos lados, es como subirte a un ómnibus, andar en bicicleta o manejar un coche o que te rompen un vidrio o que te hacen un finito y querés romperle el espejo al que te acaba de pasar. Mismo la violencia básica de tomarte un ómnibus y que el ómnibus va como un ganado y yo qué sé, entra uno con una mochila así y vos decís vos, loco, por favor, como es como un respeto para la misma gente, entre nosotros, ¿no? Si vos te sacás la mochila, capaz que está bueno. Yo empezaba como a sentir esa ira, ¿no? O sea, que andamos todos con eso, ¿no? O sea, en un momento estás bien, realmente estás re enojado, caliente, es como una ira, quiero patear toda la mierda, esto es una poronga. Mismo el país, ¿viste? Yo soy como alguien de despotricas pilas, ¿viste? Y me dicen vos, loco, que siempre igual, ¿viste? Con eso siempre... Y está, es como que todo eso se iba reflejando en buscar cosas para hacer piezas y alguna obra y que la violencia... Después el tema de los chiquilines, ¿viste? Los niños infractores, los adolescentes, los codos, y vas viendo que están en cualquiera, ¿viste? Y que nosotros ya vamos a entender, todos fuimos adolescentes, chiquilines, pero ya llega, o sea, uno traspasa una línea que ya, ¿viste? ¿Dónde estás, no? De la delincuencia, eso, ¿viste? Vamos a, ¿viste? El arrebato, el hurto, el coso, la información que ves en los periódicos, la tele, la radio, es todo, ¿viste? Una bomba, ¿viste? De violencia y de ira y de... Todo así, bueno, todo eso era como un cóctel, ¿viste? Que se iba armando en la cabeza, ¿viste? Y dije, en algún momento, dije, está, tengo que hablar de... Tengo que hablar un poco de esto, ¿viste? Dije, está, ¿cómo? O sea, no lo voy a pintar. Dije, no voy a hacer algo gráfico, o sea, necesito hacer una pieza, necesito mostrarlo con las cosas que la veo en el diario, o vivir, ¿viste? O en una plaza o algo. Dije, bueno, yo tuve mi época de skater, de andar en skate cuando era adolescente. Después, más adelante, estaba con el estudio de mecánica, con los motores y las motos, que me fascina, todo eso. También, entonces, empecé como a... Tenía un casco, tenía las ruedas de skate, tenía las tablas. Dije, está, tengo que empezar a elaborar algo con esto. Dije, está, mi disparador, que es, o sea, cómo vinculo a la adolescencia, al chiquilín, al infractor, ¿viste? Que son chiquilines, ¿viste? Son botijas que andan en esas, ¿viste? Que decís vos, la puta madre, ¿cómo? Ahí volvés de nuevo a lo mismo. La ira de decir, los padres, ¿viste? Están en el culo, ¿viste? Tenés que estar, ¿viste? Con los chiquitos, con los padres. Y vos, loco, estás yendo toda la mierda, no podés, ¿viste? Con esto, ¿viste? Bueno, tal, es lo que se vive, si vos, tal, la puta madre. Y empecé a trabajar así, dije, tal, ¿cómo puedo armar el rompecabezas para generar una pieza que a mí me esté diciendo algo, que me represente, que esa es otra, ¿no? Yo, me parece como que este políptico me representa. En este momento me está representando, ¿viste? O sea, estoy súper contento de lo que se formó, ¿no? Capaz que en otros momentos, con otras obras, con otras piezas, no era tanto. Pero esto sé que me está representando, ¿viste? Que me siento contento de decir, bueno, tal, este políptico es lo que yo tenía que hacer en estos años, ¿viste? Bueno, tal, ahí es cuando empiezo a tomar esas piezas, decir, bueno, tal, ¿cómo puedo generar algo con esto y que represente la realidad que yo vivo o que vivimos de la violencia de los niños, de la adolescencia, de la violencia, de la delincuencia, de todo. Y dije, bueno, tal, si ahora cualquier chiquilín anda con una matraca así, ¿viste? Con un bufo o un corte, ¿viste? Algo así. Y vos decís, vos, esta botija tiene ocho años, ¿viste? Y vos vas a lo... Escuchás y pasás por los barrios más problemáticos, ¿no? Yo también, o sea, que el Marconi, que Casabó, que... Cerro Norte, ¿viste? Más allá de que vos te tomás un horno y pasás por, ¿viste? No te digo que te metés adentro, pero estás pasando por ahí, ¿no? Y te bajás y yo que estás por ahí por el Marconi y, como ves, Casabó, los Palomares, qué sé yo. Estás viendo y vos ves los botijas, ¿viste? Ya con otra actitud, ¿viste? De... Te relojean, te... Son... Es como que son más que vos, ¿viste? Y están como en el tirafloje de... Mirá que... O sea... El celular, los lentes, ¿viste? Ta, ta, ta. Es como que tiene una superioridad. Y eso lo fortalece también, ¿no? Porque vos decís... Esta botija, yo no sé si no tiene, ¿viste? Ahí una mochila o algo. Tiene un bufo, no tiene, ¿viste? Un corte o algo. Entramos en ese estigma también, ¿no? Que decimos, oh, ¿cómo podemos llegar a pensar así, no? Pero ta, es la realidad, porque después, o sea, a los cuatro días viene un botija así, ¿viste? Te saca un corte así y dice, vos, dame el celular, ¿viste? Y yo así, vos, ta, no, pero pará, no seas malo, capaz que lo uso para trabajar, que esto, no sé qué. Y vos, mirá, tengo, no sé, 50 pesos, manejate, yo qué sé, lo tratás. Depende de la violencia con que te abordan también, ¿viste? Y si no es eso, es un hurto, yo qué sé, tu abuela, tu madre, te enterás, no sé, a la madre de una amiga, fulana, no sé qué, la otra vez la revolcaron para afanar la cartera porque había salido el VPS y no sé qué, y vos, si, vos, ta, estamos en el horno. Entonces ahí empiezo a ver, digo, tengo que vincular una pieza que sea totalmente agresiva con la otra pieza que me vincula a la adolescencia o a la niñez o al juego, ¿no? Algo que sea más lúdico y tal. Y entonces empecé a visitar los clubes de tiro porque yo decía, bueno, necesito una pieza que sea pesada, ¿no? Heavy, ¿viste? Así, que vos la veas y dices, para la puta madre, esto tiene algo. Obviamente no iba a ir a meterme a los palomares, o sea, la verdad no me daba, o sea, voy a ir a meterme a los palomares, a armar un problema, o sea, a preguntar, a consultar, a ver si consigo este material o así, era una locura. Entonces, en los clubes de tiros logré conseguir los casquillos de bala gatillados y si vos te acercás a las piezas vas a ver que hay calibres de toda índole, ¿no? O hay escopeta, pero después hay pistola, revólver y hay la 357 que es un misil, está el 38, hay, yo qué sé, está el 22, hay 38 especial, hay 9 milímetros, o alas de asalto, de muerte, de guerra, o sea, empecé a conseguir eso, que también fue todo un logro y un estudio, tratar de hacer entenderle a la gente que me lo iba a dar, que necesitaba esas piezas que son los casquillos, que no tiene el plomo, ¿no? O sea, ese casquillo gatillado, que si vos te acercás vas a ver que tiene la punta, o sea, ese casquillo gatillado, o sea, que esa arma fue, ese casquillo fue usado, y bueno, está con eso, y dije, está, con esto puedo, o sea, conseguí una bolsa enorme con eso, y dije, está, con esto voy a empezar a elaborar mi obra, ya tengo las piezas, ¿no? de cómo vincular a la adolescencia o a los niños y cómo ponerle esta carga agresiva y de violencia que yo estoy sintiendo que está, me parece que esa conjunción puede armar una pieza interesante. Bueno, ahí se armó, se armó alas, que es la rueda de skate, que vincula a la adolescencia, a los chiquilines, con dos casquillos de escopeta, que te habla un poco de lo que puede ser el escape para alguien de hacerse de alguna plata, de hacer un arrebato, ¿sí?, utilizando una escopeta de caño recortado, cosas que se ven en el... es increíble que vos veas un terrible escopetazo así, que dice, no, acá se utilizó en un asalto, acá a cinco cuadras, para robar un almacén, un arma, ¿viste?, que es de campo, ¿viste? Y entonces hablaba un poco del escape que puede tener, el hacerse esa economía para el bolsillo, pero también que puede ser un... el escape mismo ese te puede llevar al otro mundo, ¿no?, porque podés morir o podés morir alguien, entonces Alas habla de toda esa violencia, de lo que es un asalto o algo así, pero de hacerse esa moneda podés pasar a irte para otro mundo, morirte, entonces por eso Alas, ¿no?, de hablar de decir, bueno, puede ser salir de determinado problema económico en ese acto o morirte y pilarte. Después Mango, la de los tacos, también necesitaba hablar de la prostitución, de la calle, de lo que es hacerse la moneda trabajando con el cuerpo, y dije, bueno, acá también, ¿viste?, que en la noche, todo esto ahí, que la droga, que la prostitución, que la plata, que la violencia, que cómo te abordan, que qué te dicen, o sea, que los clientes de las personas que están en esto también se sientan agredidas por el mismo cliente, ¿no? Yo dije, está, tengo que hablar un poco de eso, dije, está, la noche, la prostitución, el taco de aguja, ¿viste?, que está muy vinculado con eso, dije, está, tengo que ponerle la carga del... O sea, la aguja en sí me hablaba más de la droga y de lo que se vive, ¿no?, de lo que tenés que bancar estando en la noche y de que, está, que la droga es un aliado para resistir todo eso. Entonces, bueno, ahí unifiqué, ¿no? Fue como algo que, está, cayó, ¿viste?, el taco de aguja con la aguja hipodérmica, y dije, está, tengo que hacer algo con esto, creo que va a cerrar el concepto de la noche, la droga, el bancar todo esto, ¿no? Bueno, está, creo que por ese lado resultó. Después, la pieza de arrebato con el casco, bueno, está, era un casco que yo tenía, que había utilizado en mis motos, y, bueno, está, dije, está, es como un objeto que a mí me llama mucho la atención, no es un casco de visera, he tenido otros, pero, está, este me llamaba la atención, dije, ¿cómo puedo hacer, vincular esto también con mis piezas y con esta temática que estoy abordando? Dije, bueno, está, el tema del arrebato, por lo general siempre se vincula, fue un tema de estigma también, ¿no?, al gorrito de visera, que a los planchas, ¿no? Volvemos a lo mismo, a ese tema del estigma que siempre está, ¿no?, cómo uno piensa en eso, ¿no?, enseguida. Y, bueno, y mismo la televisión o los, o, mismo los, ¿cómo es?, los periódicos y eso, y te muestran fotos y ves algo así, y las cámaras, viste, que están en los comercios y que te muestran, ¿no?, mirá, entró alguien a robar, que un hurto, no sé qué, que un arrebato allá, no sé qué, y ves mucha gente moviéndose en moto y las viceritas y no sé qué, entonces dije, está, voy a trabajar como este estigma y esta estética que se ve, ¿no?, o sea, que no quita que pueda ser de bajos recursos la persona que está haciendo ese delito o de alto, pero es como que está el casco para cubrirte la cara, el gorrito para atrás, bueno, ahí se empezó a armar la obra, ¿no?, del casco visera, pero con el gorro visera dado vuelta y la luz azul que, bueno, está, del tema de cómo se van customizando y tuneando las motitos y, bueno, motos que capaz que tienen luces y hasta música, pero no tienen chapa y le faltan todos los plásticos del carenado y cómo la gente se rebusca, ¿no?, porque igual tenés una moto que no está ni permitida ni para circular, pero la ves después en actos que vos decís, vos, pa, esto no me sigas, ¿cómo es? Este está andando acá, no tiene ni luces, nada, y, en fin, bueno, ahí se cerró, arrebato un poco, era como la temática de abordar la delincuencia que en otros lados se llaman, ¿no?, los motochorros, la gente que, del arrebato rápido, de pasar dos en una moto y manotear una cartera a una señora o algo así, obviamente que el daño que le puedes hacer a otra persona no tiene ni idea porque igual se se reventó contra el cordón de la vereda y marchó, que hace poco se había hablado de una señora mayor, que, bueno, está, ¿no?, o sea, la violencia, y seguimos con el tema de la violencia. Bueno, después la otra obra de Peinar, que también, bueno, habla de la noche, lo que es la noche y lo que es, como es el tema de la droga en la noche, y yo dije, bueno, está, si todo el mundo, viste que, está en la voz populi, ¿no?, o sea, la tarjeta de crédito, el Peinar, la merca, la coca, esto, no sé qué, dije, bueno, está, voy a armar un stencil, volvía como a los stencil que hacía, voy a armar un stencil sobre pared para hablar de cómo se le dice, o cómo, viste, en la juerga, así, sí, peinar la merca y la coca, y dije, bueno, está, voy a poner los taquitos, que sean dólares, porque acá está un tema de plata, ¿no?, de comercio, y después dije, bueno, está, voy a, tengo que hacer como una, algo que trabaje como más, algo que sea mucho más punzante, y que sea fuerte en el, mismo en el, en el, en todo lo que es esta instalación, ¿no?, o sea, tengo que, como que herir, ¿no?, entonces, en un momento, voy a hacer como la incisión en la pared, y mismo ese, ese blanco del revoque de la pared, que decante en el suelo, y ahí ya también estoy vinculando la, el concepto de la, la coca y el polvillo, con, con la obra, entonces, esta es la incisión en la pared, para, para que decante eso, y que, bueno, está, este el vínculo de, de, de ese, de lo que es la, la coca, y, y, bueno, que la obra hable, hable así por, por sí sola, obviamente que estas, estas piezas, venían ya con un trabajo de hace unos años, es como un proceso, pero, bueno, me pareció bueno hacer como un políptico, y hacer toda esta conjunción de obra, para que parezca, o sea, para que el discurso se tenga una, una capacidad mucho más, más brutal, por eso es calle, que es de donde surgió todo, y el, el políptico urbano con estas cinco piezas, en un conjunto.